El Movimiento Nacional de Independientes Fuerza por Panamá, liderado por Lissimaco López y Olimpo Sáenz, que en las pasadas elecciones apoyaron al candidato del PRD, Juan Carlos Navarro, indicaron que ha surgido una nueva realidad política que demanda una alianza entre el PRD y Juan Carlos Varela. Nosotros abogamos porque haya una agenda legislativa o municipal igualmente que ayude a que Juan Carlos Varela gobierne con cierta efectividad, toda vez que la Asamblea no la tiene Varela, ni los municipios. Sáenz indicó que se decidió apoyar en su momento al candidato presidencial Juan Carlos Navarro, porque se creía que era la fuerza política capaz de derrotar al oficialismo. Esto ha sido un esfuerzo de nosotros con Independientes y compañeros de otras fuerzas nacionalistas y democráticas en todo el país que quisimos apoyar a Navarro en procura de derrotar el continuismo que pretendía Martinelli y donde creíamos que era el partido que tenía la fuerza suficiente y la maquinaria para hacerlo. Una vez resuelto el problema, donde derrotamos la reelección de Ricardo Martinelli, nosotros ahora seguimos con nuestros mismos propósitos democráticos nacionalistas y en esta ocasión apoyamos lógicamente al gobierno de Juan Carlos Varela en función de que ha recibido el beneplácito de la mayoría del pueblo panameño en un 39%. Cabe resaltar que en septiembre del año pasado, Olympos Sáenz solicitó al candidato presidencial del partido panameñista, Juan Carlos Varela, que declinara su aspiración política por su falta de sentido común en torno al parámetro de las encuestas en su momento. Hoy pasadas las elecciones, el dirigente y demás miembros llaman a una alianza con el recién electo presidente de la República. Con cámara de Ronaldo González, para la Opinión Panamá, Canal 35, Reines Rodríguez.